Audiovedabase.com presenta Sri Sopanishad Mantra 14 Sambuti Sabina Samshad Yastad Vedobayam Saha Vinasenamititva Sambuti Amritanasmite Traducción y significado por su divina gracia Asebhaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Es deber del hombre estar perfectamente enterado acerca de la personalidad de Dios y su nombre trascendental así como de la creación material temporal y sus semidioses, hombres y animales también temporales cuando tienen este conocimiento el hombre supera la muerte y con ella la efímera manifestación cósmica para disfrutar en el reino eterno de Dios una vida eterna plena de bienaventuranza y conocimiento Significado La civilización humana, mediante sus supuestos progresos científicos ha creado muchas cosas materiales incluyendo cápsulas espaciales y energía atómica pero ha fracasado en sus intentos por lograr la inmortalidad liberarse de los nacimientos recurrentes vencer la vejez y erradicar las enfermedades Siempre que un hombre inteligente toca estos temas ante un seguro científico éste contesta hábilmente que la ciencia material está progresando y que la muerte y la vejez habrán de ser vencidas muy pronto Estas respuestas de los científicos materialistas prueban su gran ignorancia de la naturaleza material En la naturaleza material todo está bajo las severas leyes de la materia y debe pasar por seis etapas de existencia nacimiento, crecimiento, duración de la vida transformación, decadencia y finalmente muerte Nada que esté en contacto con la naturaleza material escapa a estas seis leyes de existencia y en consecuencia nadie, semidios, hombre, animal o árbol vive eternamente aquí en el mundo material La duración de la vida varía según las diferentes especies El señor Rama el principal ser viviente en este mundo material vive durante millones y millones de años mientras que los gérmenes diminutos viven solamente unas cuantas horas Eso no importa Nadie vive eternamente en el mundo material Aquí, todas las cosas nacen o son creadas bajo ciertas condiciones permanecen por algún tiempo y si tienen vida, crecen crean generaciones disminuyen en forma gradual y finalmente son aniquiladas La ley de la naturaleza material ata a la muerte inclusive a los brahmanas a los brahmanas a millones de brahmanas en diferentes universos y cada uno es más grande que el anterior Así pues, como aquí todo ha de morir hoy o mañana el mundo material recibe el nombre de Martialoka o lugar de la muerte Los científicos y políticos materialistas buscan la fórmula de la inmortalidad porque en su ignorancia de la literatura védica desconocen la naturaleza espiritual inmortal La literatura védica está plena de conocimiento madurado por la experiencia No obstante, el hombre moderno rechaza el conocimiento de los Vedas los puranas y otras escrituras El Vishnu Purana nos informa que el señor Vishnu la personalidad de Dios posee diferentes energías conocidas como para superior y apara o avidia inferior La energía material que nos constituye en esta vida es avidia inferior Esta energía es la base de toda la creación material pero existe otra energía superior para Shakti en la que todas las cosas son diferentes a esta naturaleza material inferior Energía para Shakti constituye la creación inmortal del señor Todos los planetas materiales superiores inferiores o intermedios incluyendo el sol, la luna y Venus se encuentran dispersos en el universo Estos planetas existen únicamente durante la vida de Brahma Algunos planetas inferiores sin embargo son aniquilados al finalizar el día de Brahma y vueltos a crear durante el siguiente día de Brahma El cálculo de tiempo en los planetas superiores es diferente al nuestro Uno de nuestros años equivale a 24 horas o un día y una noche en muchos planetas superiores Las cuatro edades del planeta Tierra Satya, Treta, Dwapara, Kali duran 22.000 años y 5 meses según el tiempo de los planetas superiores Este periodo multiplicado por mil equivale a un día de Brahma Una noche de Brahma tiene la misma duración Con tales días y noches acumulándose en meses y años la vida de Brahma se estima en 100 años y al final de la vida de Brahma la manifestación universal completa es aniquilada Los seres vivientes que residen en el sol y la luna y en la luna así como los del sistema Martialoca que incluye a la Tierra y a muchos planetas inferiores a ésta quedan inmersos en un agua devastadora durante la noche de Brahma En este periodo no hay manifestación alguna de vida material aunque los seres vivientes continúan existiendo en su forma espiritual Esta etapa de no manifestación se llama Avhyakta y cuando el universo entero es aniquilado al finalizar la villa de Brahma la etapa Avhyakta vuelve a aparecer Pero más allá de estas dos etapas de no manifestación existe otra atmósfera o naturaleza espiritual donde hay un gran número de planetas espirituales cuya existencia es eterna a diferencia de los planetas del universo material La manifestación cósmica que se encuentra bajo la jurisdicción de los planetas Bra de los diferentes Brahma equivale a una cuarta parte de la energía del Señor y a esta energía se le llama inferior La naturaleza espiritual más allá de la jurisdicción de Brahma se llama Tri-Pada-Vibhuti tres cuartas partes de la energía del Señor y constituye la energía superior o Paraprakriti El Señor Ser Krishna es la persona suprema que predomina en la naturaleza espiritual y sólo es posible acercarse a Él mediante el servicio devocional sin condición y por ningún otro medio cualquiera que sea el proceso jana, filosofía, yoga, misticismo y mucho menos karma el fruto de la acción Los karmis o aquellos que trabajan por el fruto pueden elevarse a los planetas su arga loca incluyendo el sol y la luna Los karmis y yogis pueden ir a planetas aún más elevados como el Brahma loca y alcanzando un estado mejor por medio del servicio devocional pueden entrar a la naturaleza espiritual ya sea en la atmósfera cósmica iluminante del cielo espiritual el Brahman o en los planetas según los merecimientos pero nadie puede entrar a los planetas espirituales llamados Vaikuntas sin antes adiestrarse en el servicio devocional En los planetas materiales todos, desde Brahma hasta la hormiga tratan de dominar la naturaleza material a esto se le llama la enfermedad material y mientras continúa esta enfermedad material las entidades vivientes deberán soportar el proceso del cambio de cuerpos sea en la forma de semidios, hombre o animal y tendrán que pasar por la etapa de no manifestación durante las dos clases de devastaciones la noche de Brahma y el fin de la vida de Brahma Si deseamos terminar el proceso de nacimiento y la muerte recurrente y los factores que acompañan a la vangéz y la enfermedad entonces debemos tratar de entrar a los planetas espirituales donde el Señor por sus expansiones plenarias es la figura predominante en todos y cada uno de ellos Nadie puede predominar sobre Krishna y quien trata de predominar sobre la naturaleza material es un alma condicionada que está sujeta a las leyes de la misma naturaleza material y sufre los tormentos del nacimiento y la muerte recurrentes El Señor viene aquí para restablecer los principios de la religión y el principio básico consiste en desarrollar la actitud de rendición a él El Señor enseña esto en la última parte del Bhagavad Gita pero los necios han mal interpretado esta enseñanza primordial y han confundido a la humanidad en diversas maneras Estos necios tienen mucha urgencia por abrir hospitales pero no desean educarse para entrar al reino espiritual mediante el servicio devocional Se les ha enseñado a aficionarse únicamente a los trabajos que reportan un alivio temporal mismos que nunca darán felicidad verdadera a la entidad viviente Estos hombres han fundado muchas instituciones públicas y semi gubernamentales para detener el poder destructor de la naturaleza pero no saben cómo pacificar a la naturaleza insuperable Muchos hombres se anuncian como grandes conocedores del Bhagavad Gita pero ignoran el método verdadero que allí se presenta para pacificar a la naturaleza material La poderosa naturaleza solo se pacifica despertando la conciencia de Dios como se menciona claramente en el Gita El Sri Sopanishad sin embargo enseña en este mantra que uno debe conocer a la perfección tanto el Sambuti como el Vinasa Si solamente conocemos el Vinasa la manifestación material temporal no habremos de salvar nada En el curso de la naturaleza a cada instante hay una destrucción y nadie se salva de estas destrucciones abriendo hospitales La salvación solo es posible mediante el conocimiento completo de la vida eterna de bienaventuranza y conciencia Todo el esquema bérico fue creado para educar a los hombres en el arte de alcanzar la vida eterna pero a menudo los hombres se engañan con otras cosas temporalmente atractivas basadas en la gratificación de los sentidos En consecuencia la ayuda que así desorienta es de lo más degradado Debemos salvar a nuestros congéneres de la naturaleza apropiada de la manera apropiada No se trata de que la verdad nos guste o no la verdad está ahí Si deseamos vernos libres del nacimiento y la muerte recurrentes debemos entregarnos al servicio devocional del Señor No puede haber términos medios cuando algo es definitivamente necesario